Luego de haber participado activamente por espacios de nueve meses en conferencias, talleres y pláticas para la conformación de la red de mujeres del Centro de Desarrollo para las Féminas en Tulum, funcionarios y usuarias integrantes de este grupo recibieron sus respectivos reconocimientos a través de la aún presidenta municipal Romy Sulcamal y de Silvia Damián López, directora general del Instituto Quintana Rooense de la Mujer. Eso me ha permitido fortalecer e impulsar acciones como las que hoy nos reúne aquí. El reconocimiento al esfuerzo, talento y capacidad de mujeres quintanaroenses preocupadas y ocupadas en abrir brechas, crear oportunidades, pensar resistencias y explorar posibilidades para que las próximas generaciones de líderes emprendedoras y profesionistas tengan la opción de crecer y desarrollarse en una realidad diferente de las que vivieron y aún hoy limitan las aspiraciones legítimas de sus abuelas y de sus madres. El camino hacia la igualdad sustantiva requiere de acciones conjuntas, suma de voluntades y reconocimiento de oportunidades, por lo que es indispensable el trabajo coordinado y convencido de la sociedad y de las autoridades en los tres ámbitos de gobierno. En el evento que se llevó el día de ayer en la sala de Cabildo también estuvo Magnolia Morales Gómez, coordinadora de Igualdad de Género y quien refirió que estas acciones tienen como objetivo ayudar a otras mujeres a lograr independencia, de autosustento y así juntas a erradicar la violencia de género, en el que el ayuntamiento estuvo apoyando a los centros de desarrollo para las mujeres en la organización, coordinación e implementación de las actividades, difundirlas e involucrando a los funcionarios públicos, así como a la sociedad en la impartición y recepción de las capacitaciones. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivisión Francisco Canul.